¡Hola, Mili! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola, profesora! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Excelente! Gracias por ver vos. ¡Vamos a esperar por los demás! ¡Ok, bien! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a esperar a los demás! ¡Sí, me están escribiendo! ¡Hola, profesora! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Bayron! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Quiero ver algo. Quiero probar algo, no se me vayan a mover. Y si de repente lo saco de algo, espérenme que estoy probando algo. Alguno de ustedes voy a probar. Quiero ver. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver. Bayron, Bayron. Bayron, Bayron. Hello. Vamos a ver, permítame, quiero ver. ¿Qué? Solo déjeme ver si puedo hacer algo. ¿Bayron? Ahí está todavía, espérenme. Es que ya le voy a decir lo que quiero hacer. Vamos a ver si puedo. Hola, hola. Good evening, teacher. Good evening, Bayron. ¿Sigue ahí? No, verdad. Quiero ver. Ok. Ahora sí. Ay, no, no me sale. Hola, hola. Hola, teacher. Hola, hola. Es que lo pasé a un grupo. Quiero ver si puedo. Permítame, lo voy a sacar ahorita. Ok. Ok. 例えば, pues, esto ya está. Noticias P shipping. Bueno, vamos a ver. Bude Seguimiento de tu beso State. Vamos a ver. Vamos a ver. Luna Oui, por favor. Vamos a ver. 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 no soy la ticha a un grupo en cuestiones de la grabación no sé cómo funciona entonces necesito preguntar eso a administración primero porque porque me corta la grabación entonces no sé pero el día de ahora tengo una actividad para ustedes pero necesito que se conecte bueno hoy hoy son actividades la verdad se acuerdan que les dije que íbamos a hacer un debate ahora lo vamos a hacer yo no me acuerdo claro que sí no ya le voy a decir los temas pero necesito que se conecte la mayoría igual ahorita y igual van a trabajar individual vamos ok first ok i'm going to dictate you le voy a dictar unas palabras son words ok para practicar vamos a ver ok saque un cuadernito una página y un lapicero ok ready ready ok everybody's ready yes teacher okay yes i'm going okay first word computer 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 second word sofa third word third word battle 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 Número 4, Oven. Oven. 5, o 5. Dress. 6. Classroom. Classroom. Número 7, door. 8, pre-free head raider. Pre-free head raider. 9, pillow. 10, idea. 10, idea. 11, notebook. 14, loop. So you'll repeat, please. GERFRIEND 13. INGREDIENTS 13. GRANDFATHER 13. BIGGEST 13. SMALLER 13. BEAUTIFUL 14. INTELLIGENT 15. FIFTY-FIVE 15. FIFTY-FIVE 16. FIFTY-FOR 16. TOMATO Número 3, Bottle, Número 4, Oven, Número 5, Dress, Número 6, Classroom, Número 7, Door, Número 8, Refrigerator, Número 9, Pillow, 10, Idea, Idea, 11, Notebook, 12, Girlfriend, 13, Ingredient, 14, Grandfather, 15, Biggest, 16, Smaller, 17, Beautiful, 18, Intelligent, 19, 55, 20, Tomato, Ok, now, enumérelas. ¿Ya? Ok, let's see. Dariela. Dariela. Dariela Bonilla. No. Ok, Carla. Yes, teacher. Could you spell number nine, please? Nine. Nine, ajá. P-A-L-O-W. Ok, again, please. P-E-L-O-W. P-E-L-O-W. Ok. L-O. Ok. P-E-L-O-W. P-E-L-O-W. Thank you. Let's see. Carolina. Carolina. Carito. No. Fátima. Hello, teacher. Hello. Could you spell number 15, please? ok es M-A-L-L E-R otra vez S-M-A-L-L esa es la 15 es 15 biggest biggest es la 15 o no la tiene 18 tengo son 20 ok entonces de letra M es M-A-L-L-L F-M-A-L-L-E-R Ok, gracias Ok, Lorena, ¿podrías decir 15, por favor? 15, G-S-A-L-E-G-U-E-S-T ¿Estás seguro? O es G-G-G-U-E-S-T Sin U Sin U, perdón Ok De letra M E-I-G-E-E-S-T Ok, excelente Thank you Wendy del Carmen, ¿podrías decir 4? No tenía buena señal y no la logré anotar ¿Ninguna? Sí Solo no tengo la 3, 4, 5 y la 19 Esas no las pude alcanzar a anotar porque se me iba la señal Entonces díganme la 20 La 20 T-O-M-A-T-O Ok, thank you Let's see Ricardo ¿Qué? Es teacher Spell number 6 C-L-A-S-S-R-O-O-M C-L-A-S-S-R-O-O-M Ok Thank you Let's see Marbelli Sí, teacher Seven I like this door B-O-O-R Excellent Reina Reina Number 1 Number 1 Number 1 Number 1 No escucho casi, Kleinita. R, C, D, O, M, P, O, T, E, R. Solamente la U le acortó. Es computer. Oh, yo puse computer. Ah, ok. Ok, thank you. Let's see the last word before. Cristina. Yes, tell me this. Number 10. Idea. Yes. I, D, E, A. Excellent. Thank you, guys. Ok, now, ok. Let's make, let's see, couples. Vamos a ser parejas, pero van a trabajar individual. ¿De qué sentido? Ok. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir. Cada quien va a trabajar, ¿verdad? Vamos a dividir quién está en contra y quién está a favor. ¿De qué temas? ¿O lo decidimos en el momento y lo estudiamos en general? ¿Qué piensan? En general. En general. It's better. It's better, right? Ok. Ok. Pro and cons Pro and cons. On the use of cell phones. Pro. En cons. Pro. En cons. Y contras. I am usually for communication. Para my family. Permítame, Jenny. Chula, gracias por ser tan linda y participativa, pero permítame, permítame tantito. Ese es un tema, permítame. El segundo tema. Ok. Pro and cons. In online classes. Ese es el otro tema. El tercer tema. Solo dos quizás, ¿verdad? Quiero ver. No, para que haya diversidad. Vamos a ver. Ese no lo tenía planteado. Vamos a ver uno bonito. Ok. Vamos a ver. Ok. Pero tiene que ser en cons, en pro, quiero ver. ¿Y ahí me uno ustedes? No, que les guste. No, que no se pueden tocar, quiero ver. Watch television. Sí. Sí. Learn English. The internet. Ajá, pero digamos, ajá. El access, access to internet, right? De pro y cons. Ajá. Puede ser pro y contra de darle las tecnologías a los niños a muy temprana edad. Ajá, puede ser pro y cons. In the use of technology. In children. Eso, así vamos a hacer. Ahorita la pregunta es, ¿quiénes van con el primer tema y quiénes con el segundo? Primero voy a hacer las parejas. Ponga atención que ya no repito. ¿Quiénes no pueden hablar, pero así a conciencia? ¿Quiénes no pueden porque el micrófono no sirve? Pero así a conciencia. ¿Quiénes no pueden hablar? ¿Quiénes no pueden hablar? ¿Todo pueden hablar? Yo sí, Ticho. Ok. Yo también, Ticho. Ok. ¿Todos seguros? Daniel dice que también. Perfecto. Entonces, asumo que nadie me dijo nada. Todos tienen la capacidad de, o sea, tienen para hablar con micrófono. Ok. Reinita con Roselyn. Ya no repito. Reina con Roselyn. Milagro y Carlita. Cristina del Carmen y Jennifer. Lorena y Ricardo. Dani y Marbelli. Byron y Brandon. Ivania con Jamie. Carolina con Fatima. Wendy con Brenda. Karen con Eliezer. Y Blanca con Jenny. Yo creo que ya con Jenny Bautista. No pregunto decir que, ¿qué vamos a hacer? Es que me salí, me salí de. Va, tranquila. Ahorita nota con quién va. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estudiar. Tenemos tiempo, quiero ver. Tenemos tiempo. Vamos a estudiar los pros y los contras de los temas que hemos visto. Luego, con la pareja que le tocó, pero le voy a asignar un tema mejor, no voy a ser cruel. Más bien, no. Quiero ver. Como no, no voy a ser mal la onda. Pero, ¿quién es el primer grupo? Creo que yo. Muy bien. Tema uno. Tema uno. ¿Otra pareja? Cristina y Jennifer, estamos. Ok. Tú. Tema dos. ¿Cuál era, dicho? Perdón. Era, el segundo era, el... Clases en línea. Clases en línea. Ok. Thank you. El otro grupo. No sé si soy yo, Carla y Reina. Con reinita la puse. Sí. Y milagro. Ay, ya se cambió, ya ve. Ay, perdón, perdón. Milagro. Ok, ok, perdón. El tres. Ya ve todo. Reinita. Esa reinita. Va, ustedes llevan el tres. Otra pareja. Hey, guys. Come on. Mi t-shirt. Uno, uno. Otra pareja. Karen, el segundo. Karen, el segundo tema con compañía. ¿Quién más? Ok, t-shirt. ¿Quién más? Bueno, si no quieren participar de esa forma, lo que vamos a hacer es que en el momento les voy a decir. Y tienen que estudiar los tres temas. Así hagamos. Entonces, ¿tienen el tiempo? Ahí ven, va. Quiero ver. Teacher, dice Fátima. El segundo, Fátima. ¿Quién más? Mi t-shirt. El tres, Bayron. Ok. ¿Cuál es el tema? El tres es el uso de internet de los niños. Ok. ¿Quién más? Mi t-shirt. Ok, Jamie. El tercero. No, el primero, perdón. El segundo era el de las clases en línea. Fátima. ¿El primero dijo, Bayron? Sí. Ok. El segundo teacher, Eliezer en Karen. Eliezer en Karen. Sí, ya les dije el segundo. Ajá, que sería clases en línea. Ok, trabajen entonces. Y cuando ya sea el tiempo, yo les voy a decir, ustedes deciden si están en pro o en contra con su pareja y eso vamos a hablar. El primer tema es el uso del teléfono. El primer tema es el uso del teléfono. Hola. 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 Pero, o sea, acá mismo vamos a deliberar todo. ¿Sí? Ah, ok. Ok, 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 ok. Ahorita prepárese usted. Ah, ok. O sea, usted personalmente se va a preparar, ¿verdad? Y cuando le toque con su compañera, decidimos, ah, yo voy a decir las pro y yo las en contra, ¿sí? Es como un debate, acuérdese. Si tienen una pregunta, no duden. Hola, profesor. Hola. Dani y Marvelli. En el primer tema, el uso del teléfono es el primero, Ticha. Ajá, el uso del teléfono es el primero, ajá. Bueno, ese le digo yo porque, bueno, no sé si Marvelli tenía otro pensado, pero. Ah, viene este compañero. Vale. Ok. Uso del teléfono. Sí, está bien, entonces. Ok. Ok, bueno. Ok. Gracias. Ok. 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 ¿Se gusta el tema 3? 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 Gracias. 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 Blanquita tiene señal. Blanquita. Guys, si alguno no tiene buena señal, infórmenme por favor con tiempo. Ok, para los que no... Permítanme. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Stanford. Jennifer. 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 Ay, sí, yes. Esa. Ok. Vamos a ver. Hola. Démosle. Ahí entre ustedes pónganse de acuerdo. ¿Quién es pro o cons? Ahí ustedes dicen. Pro. Y contra. Ambas. Está bien, perfecto. Ok, let's start. Ok. The online class are great because there are people who do not have the economic opportunity to spend tickets every day. They are also in the comfort of their home. And in contra because sometimes the sign that is away. Away. Ok, wait. Ya dijo una, ¿verdad? Entonces, deje que Cristina opine respecto a esa. Y después usted dice otra. Así. Si usted está a favor, tiene que decir solo las a favor. Acuérdese que un debate es ¿cómo que yo diga? Yo opino que las clases en línea facilitan un ejemplo, pues el uso del teléfono nos facilita porque nos podemos comunicar. Viene Cristina y le dicen no, pero el uso del celular genera adicción. Es un ejemplo, pues entonces usted va a decir estar a favor o en contra, pero solo una posición. Ok. Ok. Ahora sí. ¿Your opinion, Cristina? Ok. Usted ya dijo un pro, ¿verdad? Sí. Ok. Un contra is too much time in front of computer. Ajá. No sé qué más decir. Otra ventaja, otro pro, dígame. No sale de casa. Ok. but I think that class of flying have count because the people teacher, how do you say sedentarismo o se vuelven o se vuelven sedentarios? Teacher, I need your help. Y yo voy a hablar y con el vuelvo a ser muteado. Espérame. Qué pena. Ahorita le digo. I think the class of flying how do you say sedentarismo? Ahorita. Ahorita le digo. Ok. Sedentary. Sedentary. Yes. Ok. Ok. Sedentary. Sedentary. People become sedentary. Ok. People become sedentary. Ok. Have more access to investigate more. Ok. Other crowns is is fallos técnicos. No sé cómo decirlo en inglés. Let's see some problems but technical problems? Technical problems? Yes. Maybe you don't have access for example the signal the signal is bad. OK. OK. Flexible es como se dice horarios teacher? Schedule. 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 Ah, but I think that the people have siempre horarios pero rígidos teacher. Porque o sea sí lo facilita pero también por ejemplo hay que estar en una reunión de Zoom a tal hora. You don't have a flexible schedule. That's it. No. No. Para mí son como una desventaja porque son horarios rígidos. Hay que estar en una reunión. Es una desventaja porque hay que estar como en una reunión por ejemplo a cierta hora. Por eso póngale el don. You don't have the flexible schedule. You don't. O sea no los tiene. Ajá. Ajá. Ok. Eso. Bueno no sé compañera si tiene otra. No. Finishing. Excelente. Thank you. Gracias por romper el Y el último Y el último one the people require or require Discipline require Discipline 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 Yeah Excellent Y también ser autodidactas que a veces cuesta mucho More Excellent Thank you Ajá Next guys Ya ahorita ya rompieron el hielo ahorita ¿Quién va? Va ¿Quién dijo primero? Va primero Ladies first Byron Me llega Me llega y no ha dicho nada Pobre Byron Ok Carolina Excellent I don't know I know Ok Eh No Marbeli ¿Qué se me hizo Carito? ¿Quién era la que Carito era la que Carito ¿Con quién iba? ¿Con quién va mejor dicho? Con Fátima 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 Hola Ok Ahí ustedes deciden ¿Quién en contra y quién a favor? Las dos dijeron a favor Decíbanse Quedra, papel o tijera ya Ajá Carry up Girls Ya tenemos poco tiempo Ok En contra mi Ok I like it because it saved me money I freed me from traffic more more I am attack at tent it in do not have interruptions Interaction yes excellent continue continue ajá solo eso era excelente next me no y va Byron con quien va Byron con quien va with Brandon Brandon B ok Brandon yes teacher ahí ustedes se ponen de acuerdo pro y cont pro ok ok let's start I think because it helps learning and helps them entertain stem sabbles and I to know let I am against all the malicious content on the internet trial with children can devise in many ways ok that's it that's it can I continue can I continue continue ok I am going to see it because they can they can develop an addiction to spending a lot of time on the internet I think I think you saw excellent thank you next guys who who ¿Quién va, Jaime? Con Ibania Ibania Hi, teacher Hi Hi, Ibania I used to at the ceiling Country Okay, let's start Only class, sometimes It is very stressful In the writing It is not Good If we do not have electricity ¿Cómo se dice electricidad? Electrica Electricity 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 Okay Teacher Yo trabajé en el uso del celular Y entiendo que ella trabajó en las clases online Hagamos algo Lo confundimos Se confundieron Pero aquí lo importante es que practiquen Que nos entendimos Usted no se preocupe Sí, lo que yo quiero es Que hable Okay Bueno Well I have three points Of the cell phone Of the use cell phone Number one It's essential To communicate Me corrige, teacher Porque no sé cómo pronunciar esa palabra Communicate 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 Okay It's a tool It's a tool That work Reduce The use Of Apparatus Example Camera Radio Compas Encontro Distrations Distrations It's distrations Que puede causar accident Caused Caused ¿Perdón? Caused 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 Accident Caused 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 Accident And Exorbing Time To share With family And friends Okay 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 guys Nos vamos a quedar hasta aquí Los felicito porque O sea Lo importante es Atreverse Va Que nos cuesta Claro que sí Si estamos aprendiendo Ustedes no se preocupen Que de repente Uno hablando de un tema Otro del otro Uno decía Cont No importa O sea Lo que yo quiero es que Nos atrevamos Que perdamos el miedo Porque una de las cosas Que a veces no nos permiten Desenvolvernos al aprender un idioma Es la pena Me voy a equivocar Entonces para mí Eso es un avance grande Así que los felicito Y mañana vamos a seguir Con los otros grupos Así que no se preocupen Y primero Dios Que tengan buena señal Mañana Los que no pudieron tener ahora Y no sé si tienen Alguna pregunta ¿Les gustó la actividad? ¿No les gustó? Excelente Muy bien Mañana Usted pasa mañana Ricardo Porque no ha pasado Está bien Gracias Ahí se acuerdan Con quien van Y todos Y no pues Ustedes Ustedes Hablen ahí El tiempo ¿Verdad? No se preocupen Así que Good night Ya me está echando Yeri Bye Good night Good night Bye bye Take care See you tomorrow Guys Bye 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 Good night Eso no se hace Jenny Bye Sorry Sorry Yo solo bromeo Adiós Cuídense Nos vemos mañana Bye teacher Bye 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 ¡Gracias!